Arrancó el operativo verano 2015, evento en el que estuvieron presentes las diversas instituciones que participarán, teniendo como finalidad obtener un saldo blanco en esta temporada vacacional en todo el estado de Durango. Ante la presencia, recorridos de prevención, inseguridad y vigilancia en centros comerciales, en instituciones bancarias, sitios turísticos tales como presas, ríos, balnearios, tanto en la mancha urbana como en la mancha rural. En dicho operativo trabajarán en estrecha comunicación la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal de Caminos, la Fiscalía General del Estado de Durango, la Unidad de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública, las direcciones de seguridad públicas de las distintas municipalidades, asimismo los bomberos de los municipios, contando con la Cruz Roja, Caminos y Puentes Federales, Ángeles Verdes y la Secretaría de Turismo. Se brindará atención a la ciudadanía para inhibir actividades ilícitas, permitir el seguro desarrollo de las actividades propias de las festividades de la temporada. Además del recurso humano que cada dependencia pondrá, se contará con 200 vehículos a motor. Entre las acciones focalizadas se dará especial atención a las siguientes directrices. Operaciones generales y especiales de seguridad, inspección, verificación, vigilancia y auxilio en lugares de concentración y en la red de caminos federales y estatales. Según el titular de la SCP, Roberto Flores Mier, el aumento en la movilización de las personas, el incremento de la actividad comercial, la ocupación hotelera y la desocupación temporal de zonas habitacionales que trae consigo el periodo vacacional, también puede ser propicio para que los delincuentes agredan de una u otra forma a los ciudadanos. En este operativo participarán más de 5 mil elementos de las corporaciones de las tres órdenes de gobierno. Se proporcionará asistencia por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que el ciudadano pueda manifestar sus inquietudes. Para Grupo Garza Limón, informó Vinicio Ortiz.